Me dijo tu mamacita que si tu hablas conmigo Me sacaría de la escuela para que así no pudiera Para que así no pudiera llevar amores conmigo Me dijo tu papacito que no la tomaré en cuenta Porque ella lo que le ataca es una simple manía Es una simple manía que ya le ha dado conmigo ¡Qué manía! ¡Qué manía! Oye pero sigue la manía, no se le acaba la manía a la vieja ¡Qué manía! ¡Qué manía! Ay si yo me caso contigo se le acaba la manía a la anciana ¡Qué manía! ¡Qué manía! Oye no le hagas caso a la suegra que no me tiene manía Te aseguro ¡Qué manía! ¡Qué manía! Oye no le hagas caso a la suegra que no me tiene manía, no se le acaba la manía a la anciana ¡Qué manía! ¡Qué manía! Oye cuando me case contigo se le acaba la manía a la vieja ¡Qué manía! ¡Qué manía! Yo te aseguro mi pollo que se le acaba la manía, te lo digo ¡Qué manía! ¡Qué manía! Oye pero su papi me lleva y ese no tiene manía ¡Qué manía! ¡Qué manía! Oye pero sigue la manía, no se le acaba la manía a la vieja ¡Qué manía! ¡Qué manía!